Hola que tal, yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas El amor en los tiempos del entrepreneur, del emprendedor Yo les hago un poquito de historia Ya viví un poquito, ok? No soy un muchachito, un jovencito Ya viví un poquito Y ya vi mucho, vi mucho, vi demasiado, diría Hace 25 años, hace 30 años Ser emprendedor, ser empresario Era casi un crimen, ok? Era algo que el pueblo, la clase media lo veía como un insulto a la comunidad, a la sociedad, ok? Las cosas han cambiado muchísimo En aquel entonces, si un joven estaba en la facultad, en la universidad Y tenía intenciones de hacer empresa Era visto como un capitalista, ok? Y en aquel entonces se les denominaba capitalistas Eran tiempos de gobiernos militares, de muchas tendencias comunistas y cosas por el estilo Temas en los que yo casi no me meto porque no me llama la atención el tema de la política Lo mío son las ventas, ok? Pero vayamos a lo grueso, a lo grueso, a lo grueso que es lo que nos concierne, lo que nos atañe En aquel entonces, todo el tema de las ventas, todo el tema de los negocios No existía el concepto de emprendedor, ok? Era muy mal visto El adagio popular, si se quiere, era Consíguete un laburo, consíguete un changuito Consíguete una chamba, como se dice en México Y resuelve de una vez, no? No te dediques a los negocios, eso es para narcotraficantes, ok? La idea era que si tú comercializabas un producto que seguía una cadena de un tercero, de un cuarto, de un quinto proveedor Tú no eras otra cosa que un narcotraficante o un contrabandista, ok? Y en aquel entonces, por supuesto, las aduanas de los países sudamericanos Yo me ciño generalmente a Sudamérica, ok? Que es el contexto que yo conozco Tres países, Chile, la Argentina y Perú Son tres países que yo conozco bastante bien, ok? Porque he vivido en los tres países Entonces Las cosas han ido cambiando Y todo esto ha ido cambiando producto Yo diría que producto de la internet Producto de este nuevo mundo que estamos viviendo Hace más o menos unos 20 años Escuché de un tal Peter Drucker Un fulano, un economista de Harvard Y vaya sorpresa Yo con el tiempo me daría cuenta que este flaco en su puta vida había vendido un lápiz Ok? Pero hablaba de la globalización Y la gente se empezó a comer el paquete de la globalización Y esto ya está bien Porque fue y es cierto, ok? Sin embargo La internet nos trajo con el paso del tiempo 20 años después Nos trajo el advenimiento de los entrepreneurs, ok? Algo que está llamando poderosamente la atención a la audiencia, ok? No nos sorprendamos que hoy en día, hoy por hoy Un niño, una niña Si le preguntas qué cosas es lo que quieren hacer de su vida La primera respuesta que te dan es Yo quiero ser un youtuber, ok? Y es muy interesante que esto esté sucediendo Porque esto un poco da cuenta Cuáles son las aspiraciones que tiene la gente en este momento Yo no sé cómo será en Latinoamérica, en la misma España, en Hispanoamérica En el mismo México Yo no sé cómo será Pero en Estados Unidos el tema del entrepreneurship de los emprendedores De los entrepreneurs Llama mucho la atención, ok? Están cambiando la filosofía, la forma, la visión De la juventud de ver las cosas Hoy en día hay mucha gente que piensa que ya no es necesario estudiar Que ya no es necesario ir a la facultad, formarse académicamente Que ya no es necesario obtener un diploma universitario Cursar una maestría No, no me refiero al tema del doctorado Para mí eso es una pelotudez Pero bueno, ese es un tema aparte del que ya voy a hablar Jamás que quiera ser docente universitario, ok? Pero de eso hablamos en otro momento El tema es que Existe toda esta corriente Que te dice y te indica que no necesitas ir a la facultad Yo estoy totalmente en desacuerdo, ok? Si tienes la posibilidad, debes ir, ok? Porque hoy en día puedes ser un entrepreneur Bueno, yo les tengo noticias a todos ustedes No es fácil ser un entrepreneur, ok? Mis datos me indican que solamente el 4% la hace Y uno se vuelve millonario El 96% fracasa Los datos de terceras personas y de gente especializada Dice que el 95% fracasa O sea que yo estaría un 1% Lejos de lo que dice el común denominador de la gente Digamos, o de las empresas de investigación Que han hecho realmente, ok? Este tipo de survey Ahora bien, dadas las circunstancias Dado que en realidad El tema de los entrepreneurs Ha tomado tanto Tanto El interés y la intención Las aspiraciones del público americano ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Ustedes tienen este tipo de gente Que les anda diciendo que el entrepreneurship Y empiezan a levantar una bandera De todo lo que es ser un emprendedor Y cómo hacerlo Y esto Y cómo hacer dinero Y esto y lo otro Y está bien Todo eso es muy positivo Y es importante que eso suceda Porque hay gente que sí tiene la capacidad Para hacerlo, ok? Pero no todos pueden No todos pueden No todos pueden Es decir Ha habido un cambio Un giro totalmente drástico De 180 grados, diría yo De lo que acontecía hace 30 años Donde ser un entrepreneur No es otra cosa que ser un delincuente Un contrabandista O un narcotraficante Hoy en día Ser un entrepreneur Es el objeto deseado Todo el mundo quiere ser entrepreneur ¿Ok? Hoy en día Es lo que llama la atención Es lo que despierta la motivación En terceras personas Por conocer a Fulano es un entrepreneur Entonces fulano arrastra Lo que yo necesito Para llegar De un punto A A un punto B De un punto B A un punto C De un punto C A un punto D Las cosas han cambiado Y yo sé que hay gente La gente que me sigue Es gente muy jovencita ¿Ok? Pero yo también tengo gente Gente mayor Que me sigue Y que Y que está motivada Por todo este tema De las ventas Recordemos el pasado ¿Ok? La historia Es muy importante Porque grafica De donde venimos ¿Ok? Y cuando Entendemos de donde venimos Entonces sabemos De que estamos armados ¿Ok? De que madera De que madera Estamos hechos Es muy importante No olvidar De donde venimos ¿Ok? Porque es a partir de ahí Que entendemos Cuál es el piso Sobre el cual Nos estamos apoyando ¿Ok? Entonces Ya conocen ustedes Todo este cambio drástico ¿No? De ser llamado Imperialista Contrabandista Narcotraficante A ser admirado El día de hoy Yo soy Miguel Para Miguel Scar Siempre continuando Con este ciclo En proceso de ventas Esta vez un tema Medianamente filosófico Y un poquito político Los dejo Chao, chao Ya regreso Chao, chao Adiós Chao Chao Gracias.